Un hombre denunció este viernes que fue golpeado por un primo suyo que lo acusa de sustraerle varios electrodomésticos de su residencia en la comunidad Las Guasmas de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Yo estaba en mi casa, acotado, acabándome de levantar la hora casi. Llega un primo mío y me dice que le pedió la televisión y que se le pedió el radio que se lo busque y lo que me entró a palo. Yo lo que quiero es que me den banda porque yo he tenido problemas y yo he cogido cualquier naranjita o cualquier poquerita, pero yo nunca me he metido a casa. Yo quiero que me den banda es que yo no se deje de baña de robo en la Guasmas, en la calle Juan Ventura. Dice que me viene siendo mentira, yo ni se entiende ni vive ni nada. Primo mío más, hijo de lista. Yo lo que quiero es que me den banda o que hagan lo que van a hacer porque si yo no se deje de algo, yo llegué a las 10 de la noche y me levanté casi ahora. No se de tanque, ni se de televisión, ni se de nada. Ve lo que me hizo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.